¿Qué electricidad ni qué electricidad? Electricidad vino después, esos eran faroles de aceite, fue lo que puso don Juanito Mora. Pero, 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 pero Eugenio me dijo a mí que eran de electricidad. No, si la electricidad vino hasta después, ya lo habían matado don Juanito y todo, no hombre. ¡Qué puta idiota! ¡Ay, Nachavipo! Eso le digo, es que uno se ataranta. ¡Ay, Nachavipo! Amigos, amigas, ¿cómo están? Yo soy Julián Valverde y esto es el vlog. Es un gustazo poder compartir con ustedes una vez más. Y hoy estamos aquí en el Parque de Alajuela, como pueden ver, porque vamos a visitar el Museo Histórico Cultural Juan Santa María. Es quizá uno de los lugares donde más está registrada la historia de la campaña nacional. Podemos conocer más de nuestro héroe nacional, hay piezas artísticas, piezas históricas. Entonces, ¿por qué no vamos y conocemos más de nuestra historia juntos? ¡Quédense con nosotros! Y ya ingresamos al espacio, al Museo Histórico Cultural Juan Santa María y nos recibió Adrián Chávez, que es historiador del museo, ¿cierto? Cierto, mucho gusto, darte la bienvenida y a toda la audiencia, ¿verdad? E invitarles a nuestra institución, el Museo Histórico Cultural Juan Santa María, situado en el centro, el corazón de la ciudad de Alajuela. Este inmueble es un edificio de interés histórico, es un edificio patrimonial. En realidad son dos edificios. Cuando ustedes ingresan por el Parque de Alajuela, van a ingresar al antiguo cuartel de la ciudad de Alajuela. Es decir, que fue un edificio con características militares. Fue creado para que aquí se albergara el ejército e hiciera sus ejercicios. Y el segundo edificio, que ahora lo vamos a ver más adelante, el anexo, que es la cárcel de Alajuela. Este primer edificio, el antiguo cuartel, fue construido entre 1875 y 1879. Originalmente, reitero, fue utilizado por las Fuerzas Armadas. Y luego de la abolición del ejército, aquí estuvo la policía. Posteriormente, en los años 70, estuvo aquí el Colegio Vocacional. Y luego se instaló un centro llamado el CIPED, que era un centro para formación de docentes de colegios técnicos. A partir de 2013, es que el museo alberga este edificio. Porque originalmente, cuando el museo se creó en 1974, en 1980, la primer sede del museo fue la antigua cárcel de Alajuela. Adrián, qué interesante, porque realmente el edificio conserva una arquitectura que es característica de muchos edificios. Por ejemplo, las escuelas, ¿verdad? De hecho, parece que fue construido para ser una escuela. Sí, correcto. Esto es muy interesante, porque los centros educativos, las escuelas, retoman un poco la arquitectura militar. ¿Por qué? Si usted se da cuenta, son pasillos a los costados y una plaza central. Eso significa que en cualquier punto del edificio que vos te ubiques, sea en la primera plaza o en la segunda, tienes una vista general de todo el inmueble. Esto es lo que retoman los centros educativos. Los profes quieren... Exactamente, tener un control visual de todo el espacio. Y funcionaba bien. Yo estuve en la Juan Rafael Moraporros toda mi vida. Y siempre nos quejamos de que no había zacate. Eso sí, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a conocer el edificio de la cárcel y luego conocemos la sala de murales. Perfecto, vamos, entonces. Y ahora nos metieron en la cárcel. Estamos en la antigua cárcel de Alajuela. Es un edificio que conserva buena parte de las técnicas arquitectónicas de esa época. Fue hecha con calicanto, es decir, una fusión de piedra con bareque y demás, ¿verdad? Hay ciertos testigos en el edificio que luego podremos verlos, ¿verdad? Adrián, no fue construido al mismo tiempo, ¿verdad? Como para ordenarnos ahí en la historia. No fue hecho posteriormente al cuartel. Correcto, el cuartel fue construido originalmente entre, como te dije, entre 1875 y 1879. Luego se construyó la cárcel en 1890, pero el cuartel sí sufrió una intervención más reciente en la década de 1930, que es la estructura que presenta actualmente. Por eso es que combina cemento, varilla y otros elementos arquitectónicos más modernos. Este como tal sí conserva buena parte de las técnicas arquitectónicas de la época. ¿Hasta qué año fue utilizado como cárcel este espacio? Esta cárcel funcionó hasta 1979, precisamente cuando se dio... Relativamente hasta hace poco, ¿verdad? Relativamente, porque fue cuando hubo la transición del sistema penitenciario nacional hacia el modelo que conocemos actualmente de adaptación social. Las cárceles antiguamente, por ejemplo, la cárcel de San Lucas, la Penny o esta misma, eran cárceles que se convertían como en castigos ejemplarizantes, es decir, como de la gente que se porta mal, digamos, esta cárcel funcionó principalmente para delincuentes de delitos menores, pero era como un lugar feo que la gente no quería ir, ¿verdad? Por ejemplo, en San Lucas, en San Lucas habían dos jaulas del Simón Bolívar y la gente iba a visitar, por ejemplo, a Beltrán Cortés, que fue quien asesinó a Moreno Cañas, y a José León Sánchez, que supuestamente se robó la Virgen de los Ángeles. Entonces eran como los dos monstruos de San Lucas, eran como los atractivos. Lo mismo la Penny, todas las historias que existen de los hijos del diablo, de Caballón, etcétera, ¿verdad? Entonces eran lugares en los que la gente les tenía como miedo. Y estamos en medio de una fiesta, ¿verdad? ¿Me estoy dando cuenta? Sí, correcto. El espacio del museo también es un espacio, bueno, al ser histórico y cultural, ¿verdad? Es un espacio que también se ofrece a la comunidad, ¿verdad? En este caso tenemos un grupo de adultos mayores, ¿verdad? Que ellos vienen acá, comparten sus ejercicios y demás, hay charlas dirigidas a la comunidad y demás. Entonces es una institución cultural, pero con un importante vínculo hacia nuestra comunidad, desde el centro de la ciudad de La Juela. Claro, y me contabas que en este espacio, digamos, sucedieron historias particulares, ¿verdad? O sea, hay historia. Una anécdota muy peculiar fue a inicio de la década de 1980, el gobierno de Nicaragua le dio a Costa Rica los restos de Juan Santa María. Propuestamente fueron extraídos de Ríos. Sin embargo, luego de una serie de investigaciones que se hicieron en la Universidad de Costa Rica, se percató que tales huesos no eran del Ereo Nacional, sino que eran de una serie de especies, ¿verdad? De la zona, pollos, perros, etcétera. Huesos de pollo. Claro, porque se parecen los huesos de pollo a los huesos de ser humano, ¿verdad? Pero lo interesante fue que hubo todo un acto de recepción de los restos de Juan Santa María en la frontera con Nicaragua. Aquí, en este edificio, se velaron los restos, un 11 de abril se velaron los restos de Juan Santa María, hasta que se dio esa anécdota particular, ¿verdad? Bueno, y en este programa nosotros tenemos una pregunta muy importante y es si Juan Santa María existió, pero no vamos a revelarlo todavía, porque si no matamos la sorpresa, ¿verdad? Ok. Si quieren hablar de Juan, podemos ir a un cuadro que es el más representativo, el de Juan Santa María, que la quema el mesón. Vamos a verlo. Y llegamos a una de las salas del museo, una de tantas que vamos a conocer, de la mano de dos personajes históricos para que se queden con nosotros. Pero bueno, estamos en esta porque, bueno, hay un cuadro hermosísimo, ¿verdad? Que nos querías enseñar. Sí, este es La quema del mesón. Es una obra de don Enrique Chandy, ejecutada en 1896. Sobre la pregunta de si Juan Santa María existió o no, esa es la pregunta que siempre nos hacen los docentes, estudiantes y demás, ¿verdad? Y sí, Juan Santa María existió. Posiblemente es una de las figuras que existe mayor documentación de la historia nacional. Lo que ha sucedido con Juan Santa María es una mala lectura, una mala interpretación de un texto que se difundió a finales de la década de los años 90, una investigación que hizo un historiador canadiense, radicado en Costa Rica, Stephen Palmer, junto con otro historiador de la Universidad de Costa Rica, don Iván Molina. Sí, ellos mencionan que Juan Santa María es un héroe construido por las élites dominantes de finales del siglo XIX para identificar a la población costarricense con una figura, vamos, que no era un político, que era una figura cercana al pueblo, ¿verdad? Un campesino, ¿verdad? Sí, pues podemos decirlo así, una figura cercana a la ciudadanía, ¿verdad? Por eso es que se hace una mala lectura. Y Juan Santa María, históricamente, desde finales del siglo XIX, de hecho hay un documento que levantó la municipalidad de Alajuela en la década de 1880, que se llama El Epinicio de Juan Santa María y la Memoria Perpetuum, que habla precisamente de personas que conocieron a Juan, que conocieron a su mamá, que conocieron a sus hermanos, que conocieron a su familia, es decir, es una figura muy documentada de la historia nacional, incluso hay un acta de bautismo que conserva las diócesis de Alajuela, es decir, que está documentado que él nació el 29 de agosto de 1831, es decir, que al momento de la guerra, en 1856, él tenía alrededor de 25 años. ¿Y él sí fallece en el acto, por decirlo así? Ahí es donde está el detalle, porque hay un libro que levantó el padre Francisco Cipriano Calvo, que era el capellán del ejército nacional, en donde enumera, en donde menciona los diferentes héroes de la guerra de 1856 que participaron y a dónde fallecieron, dónde fallecieron los soldados. El padre Calvo no documentó que Juan Santa María haya muerto en el combate de Rivas. Ahí es a donde está la polémica, ahí es donde está la mala lectura y la mala interpretación, porque es muy probable, es muy probable, de que Juan Santa María haya muerto en la guerra, pero no exactamente en Rivas, es posible que haya muerto incluso de cólera, incluso en Liberia, porque en el camino de regreso los soldados no se regresaron de Nicaragua de modo compacto, sino que la orden del general Cañas fue devolverse a Costa Rica, pero de forma dispersa. Entonces, muchos cadáveres, muchos soldados y demás quedaron en el camino. La mayoría quedaron en Liberia, otros quedaron de camino por Atenas, etcétera, etcétera. Ok, entonces ahí está la respuesta. ¿Juan Santa María? Sí existió. Sí existió. Pero para todos los profes de estudios sociales que nos dijeron que no, sí existió. Y yo tengo que contarle un secreto. Yo fui Juan Santa María. Ok. Yo fui Juan Santa María del Bicentenario, si imaginan. Juan Santa María históricamente ha sido como el modelo a seguir, ¿verdad? El joven ejemplar que da la vida por la patria, el joven que antepone todas sus responsabilidades, su familia y demás por defender a la nación. Por eso es una figura heroica, dirigida especialmente a la juventud, a los niños y demás, y en esa obra, en esa plástica del Bicentenario, al final de toda la obra, el centro de toda la escena fue Juan Santa María. Es decir, que esa idea del hijo de la patria que da su vida por la nación, se mantiene vigente. Y después de toda esta información, vieras que me gustaría seguir conociendo el edificio, específicamente a la azotea. Ok. Que me dijiste que podíamos subir. Vamos. ¿Vamos? Por ahí. Y desde la azotea puedo ver, todo el centro de la juela, prácticamente, ¿verdad? Correcto. Aquí tenemos una visión panorámica de todo el centro histórico, también del inmueble. Este era un centro de vigilancia, lógicamente, donde se tenía la visión del cuartel y especialmente de la cárcel. Algunos estudiantes cuentan que algunos reos se fugaban y se fugaban por la azotea, por esta parte. Entonces, sí hay muchas historias, muchas azoteas, muchas anécdotas, ¿verdad? Yo casi nunca he venido de la juela. Y yo creo que es que tal vez porque, no sé, no es un lugar de paso, por decirlo así, ¿verdad? Uno tendría que venir a conocer X o Y, digamos, en mi caso, que soy de San José, ¿verdad? Pero hay cosas, hay cosas lindas aquí. Y, por ejemplo, este museo, ¿verdad? Que todos deberíamos conocer. Sí, el centro de la juela tiene una particularidad y es que tiene, conserva muchos edificios, conserva muchos elementos de una ciudad de inicios de siglo, ¿verdad? Por ejemplo, donde está actualmente la UTN, eso era el antiguo instituto de la juela. Contigo el museo, por ejemplo, hay una iglesia metodista, que es una de las primeras iglesias protestantes que hay en el país, que está en el centro. Es muy curioso eso, que está en el centro, muy cerca del templo católico, ¿verdad? Eso te da testimonio de una ciudad liberal, ¿verdad? Por excelencia, a la juela de la ciudad liberal por excelencia. Y es un centro, es la segunda ciudad de importancia del país, incluso a finales del siglo XIX, solo a modo de anécdota, don Tomás Guardia, se estableció, vivía en el centro de la ciudad de la juela, aquí en la cuadra contigua, y su casa de habitación prácticamente se convirtió durante ese periodo de 1870 hasta 1882, prácticamente fue como el palacio presidencial. Y bueno, ahora que finalmente conocimos la azotea, yo creo que es tiempo de bajar y visitar las salas del museo, ¿verdad? Este es un testimonio, como te dije, de la época de la ocupación de la Guardia Civil, ¿verdad? Así se llamaba la policía después de la época de la abolición del ejército. Y esta era como la sala de recreo, era la sala donde los oficiales posiblemente venían a juzgar cartas, a conversar entre ellos, tomar café, fumar cigarrillos, etcétera, ¿no? Todos estos murales fueron restaurados, fueron recuperados por el museo a partir del año 2016, porque muchas de estas pinturas, la gran mayoría de estas pinturas estuvieron cubiertas desde los años 70, que estuvo aquí el colegio vocacional y se redescubrieron, digámoslo así, a partir de 2016. Pero no estaban cubiertas con papel tapiz, con tela, no, estaban cubiertas con pintura comercial. Y entonces vienen los restauradores y... Sí, vienen a raspar, ¿verdad? Descarapelando ahí la... Sí, como una raspadita, era muy emocionante porque era como, íbamos descubriendo, ¿verdad? ¿Qué se había representado en esa época? Por ejemplo, hay un retrato del expresidente José Figueres Ferrer, ¿verdad? Que fue apareciendo, o sea, no teníamos ninguna referencia, ningún testimonio con respecto a ello. O, por ejemplo, unos soldados de la Guerra de Corea, emblemas de la fuerza, de lo que era la fuerza pública en ese entonces, ¿verdad? y es una sala, reitero, ¿verdad? Que está abierta al público y que estamos prontos a hacerles una museografía, ya su mobiliario, con la información, ¿verdad? De qué es lo que se van a encontrar acá. Y luego de una investigación que hemos venido haciendo, quién hizo los murales, ¿verdad? Tenemos noción que fue un artista lajuelense que se llamó don Antonio Gualde, que fue profesor del Instituto de Alajuela y demás, ¿verdad? Que se dedicaba a hacer pintura, digámoslo así, como una IF, una pintura no académica, ¿verdad? Pero sí que dibujaba murales y otro tipo de cuadros de caballete, etcétera, ¿verdad? Claro. Y ahora sí, vamos a comenzar el tour por el Museo Histórico Cultural Juan Santa María, pero me dijeron que no nos iba a recibir un guía o un historiador, sino, eh, la verdad no sé, vamos a ver, señor. ¡Bum! Sí. Es que así es el susto que se pega uno cuando viaja en el tiempo, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy contento de recibirlos acá y recibirlas también en una sala donde, cuidado con esos dos bueyes que están ahí, Genaro y Fabián. Pesan bastante, ¿verdad? Sí, hace mucho que no comen pero uno nunca sabe, ¿verdad? Así que hay que tenerles cuidado. Estamos viajando en el tiempo y bienvenidos y bienvenidas entonces a la época de la guerra del 56. ¿Cuál es su nombre? Ah, ¿mi nombre? Sí. Depende, cuando voy en misión secreta usamos una clave y me dicen Fusingano. 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 Y aquí, este es el color de los caminos, los caminos que nos conectaban con un montón de partes del mundo para exportar el café. Camino de barro, ¿verdad? Sí, claro. Y ese barro arcilloso que resbalaba. Y de carreta, camino, lo que llamaban polvasales en el verano y ludasales en el invierno. Eso es. ¿Sabe qué es eso, Julián? Sí, bueno, son chacletas. Casi que chacletas. Pero caites. Caites. Usted sabía que los tatarabuelos suyos tenían tres pares de caites de esos para ir a pelear la guerra. Y con eso andaban metidos en el lodazal. Con eso tenía que rendirle porque tenían que volar patas hasta Nicaragua, hasta Santa Rosa, hasta todos lados. Pero usted sabe una cosa, Julián, yo estoy casi seguro que muchos de ellos no los usaron. ¡Ja! Es que eran viejos de pata pelada y viejas arrechas de pata pelada si eran los tatarabuelos nuestros del siglo XIX. Y así andaban descalzos. Así andaban. ¡Gente recia! Tenían callo, tenían callo. Tenían callo. ¿Qué se hubiera hecho Nacha? ¡Nacha! ¿Cómo Nacha? ¡Nacha! ¿Qué fue? Venga, muchacha, que estamos aquí esperándola. ¿Qué estaba haciendo usted? Esperando que usted me llamara. ¿Pero cómo? La estoy llamando. Doña Nacha, mucho gusto. María Mercedes de Pilar Ignacia Antonia de Jesús de Esquipula, Chacón Ulloa. Pero aquí en Alajuela todo el mundo me conoce como Nacha. Mucho gusto. Nacha, ¿usted dónde viene? Cuénteme. ¿De dónde viene? ¿Aquí de Alajuela? ¿De Alajuela? Sí. No, yo soy de Belén, ¿verdad? ¿Debo decir eso? Es que usted es de aquí y de allá. Yo le he visto en cada lado. De varios lados. Bueno, yo soy de aquí, de Heredia, de San José, donde estoy trabajando, pero yo soy velevita. Me estaban contando que aquí estamos repasando un poco la historia de Costa Rica, pero desde aquellos tiempos, ¿verdad? Donde se recogía café descalzo. Ajá, exactamente. Nacha los va a llevar porque yo creo que el jefe está esperando, ¿verdad? Está bien. Ya vengo. Papito, no se pongan abajo de los bueyes porque no han comido. ¿Y cómo hacemos para pasar? Pasen adelante, sigan, sigan. Bueno, pero rápido, ¿verdad? Mira, ¿cuál los baña? ¿Cuál los baña? Venga, vea, papito. Aquí hace un calor terrible porque aquí está la juera, pero aquí estamos en San José. Qué fresquitico que es, vea. Ahí no se está viendo eso. Eso es el escritorio de Juanito Mora. El de verdad, el mismísimo. Exactamente, con ese baúl. Ese baúl lo llevó a la guerra. Y ahí se lavaba la cara a Juanito Mora. Todo eso le perteneció a él. Aquí hay cosas maravillosas porque el café levantó muchísimo a Costa Rica. Ay, tatica, adiós. ¿Qué pasó? Ay. Ay, Nacha, Nacha. Uy, Nacha. Venga, que le tengo que contar algo. Corra. ¿Qué fue? Tenía usted razón. ¿Qué? El jefe estaba apuradísimo. Tenía una gran necesidad. Y repetía y repetía porque no tenía papel lo que tenía que decir. Y lo repetía, y lo repetía, y lo repetía. Y yo me lo aprendí, Nacha. ¿Y qué era? Estamos en un problemón terrible. Terrible. ¿Se volvió a enfermar el café? No, no se enfermó el café. ¿Viene otra plaga de langostas? No, tampoco. ¿Subió el dulce? Que no. ¡Vamos para la guerra, Nacha! ¿Con quién? Contra la falangipía. Las tres divinas personas, sagrado corazón de Jesús. ¿Quién es la falangipía? No sé, pero yo sí sé que el presidente repetía lo siguiente. Venga, vea. costarricenses, a las armas, ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a combatir a la falangipía. Ah, ya me acordé. La falangipía eran los filibusteros que venían a invadir Centroamérica para unirlos a los estados esclavistas del sur. Y acabamos de ver una partecita del tour increíble que están dando los profesionales y porfa, déjenme conocerlos a ustedes también personalmente. Cuéntenme quiénes son ustedes. Mi nombre es Cine Vargas Sánchez y mi nombre es Rodolfo González Ulloa. ¿Cuál es el perfil de una persona que trabaja aquí y hace esto? ¿A qué se dedican ustedes? Bueno, por lo menos en este caso el perfil era que la gente pudiera conocer la historia de una forma un poquito más divertida. Y en el caso de Cine es muy bueno porque ella es actriz y es especialista en comedia y además es narradora oral. Yo también soy cuentacuentos, soy docente, también soy egresado a la maestría de historia entonces me gusta mucho combinar las tres cosas. El tratar de compartir de manera amena como cuentero cosas de la historia. Es que estamos muy acostumbrados ¿verdad Nacha? Que en materia de examen aprendas esto, los chiquillos terminan ¿verdad? Aburridos. Sí. Y eso es muy grave. En estos momentos el desconocimiento de la historia es muy grande y eso es muy, para mí es muy grave en un país de que no sabe entonces de dónde viene ¿verdad? Y para dónde van. Entonces es una manera como bonita de que la gente se acerque a este episodio de la historia. Sí, y ya hemos tenido experiencia de tener chiquitos aquí y se han divertido demasiado y yo estoy segura de que cada uno de ellos aprendió lo que nosotros le habíamos enseñado porque lo aprendieron riéndose, lo aprendieron divirtiéndose. Bueno, la verdad es que cuando Cine me dijo que era coplera yo me quedé así como bateado porque es una parte de la tradición que yo, o sea, no conocía sinceramente. Eso es algo maravilloso. Pertenece a Costa Rica ¿verdad? Claro. Lo tienen mucho los guanacastecos pero en la meseta central fue Dionisio Cabal quien quiso recuperar esa historia, la historia de los copleros ¿verdad? En Guanacaste ellos escriben las retajilas y las coplas y se las aprenden. La meseta central utiliza una cosa que se llama el repentismo que es la copla que sale así de pronto. Yo le estaba diciendo ahorita a Rodolfo que para hacerlo se necesita mucha práctica. Haceme una mía. Haceme una mía. Ah, está bien. Este, yo tengo un gran amigo lo conocí en el museo es mi amigo Rodolfo y a veces es medio feo. Ok, ok. Tiene que ser que, o sea, lo que a usted caiga así de pronto ¿verdad? Eso se llama repentismo. Bueno, vean que vinimos a conocer el museo y aprendimos sobre coplas ¿verdad? Yo había escuchado de las bombas, las retajilas pero no las coplas. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, sí. Nada más que depende de la zona, depende de... Sí, exactamente. La manera moderna y urbana vendría siendo las letras de los raperos, por ejemplo. En realidad los raperos son en muchos casos repentistas, ¿verdad? Hacen, reaccionan y van creando sus rimas de lo que está sucediendo, pasando y demás y esa es la versión rítmica digamos moderna de las coplas. Yo había escuchado algo de Alajuela también. Aquí en Alajuela hay una tradición de cuentacuentos. ¿Es cierto eso? Sí, sí. Sí, claro que sí. Es algo que viene muy centrado en una forma de ser alajuelense muy dada la tertulia. En el Parque Central había una recopilación de cuentos hecha por don Ernesto Alfaro, Premio Nacional de Cultura Popular que rescataba a los cuenteretes del Parque Central y a partir de ahí surgió todo un movimiento de cuenteros que están cobijados bajo la sombrilla de Alajuela Ciudad Palabra que es un festival y un movimiento que forma desde chiquitos hasta gente grande en cuentería. Para mí él es el mejor cuentacuentos que tiene este país. Primero me dijo feo y ahora me está... Ahora me da... No hay otro cuentacuentos como él. Pero yo por ejemplo yo leo yo leo un cuento y yo lo leo y yo trato de hacerlo a mi forma. Lo mío es la comedia. Y a quienes queramos venir a ver el tour presencial o virtual porque tengo entendido que hay un tour virtual también. ¿Cómo podemos acceder? El Museo Histórico Cultural Juan Santa María ofrece por medio de un correo electrónico la posibilidad de que grupos o personas que quieran ver esta visita guiada de manera virtual puedan reservar su día, su hora, su momento y es a través de ese correo. Pero si la gente quiere hacerlo en vivo y venirse a la juela a disfrutar del calorcito y las cosas que pasan en vivo es muy sencillo. Se puede llamar a un número telefónico y reservar con nosotros este tour en vivo y en todo color. Bueno, ya saben y ojalá ustedes puedan seguir dándole alegrías y tan buenos momentos a los chicos y chicas que vengan. Gracias. 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 Pudimos visitar este hermoso museo y que es un centro histórico y cultural para la ciudad de Alajuela, ¿verdad? Y me decías que es gratis. Es gratuita la entrada. Estamos abiertos al público de martes a domingo de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Así que les esperamos. Adrián, ¿hay información en Instagram, Facebook? Correcto. Pueden también seguirnos a través de nuestra página web, ¿verdad? También a través de las redes sociales, especialmente Facebook, Instagram y YouTube, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto, Adrián. Bueno, y ustedes vénganse también, vénganse a la vuelta aquí a Alajuela o visiten este hermoso edificio y conozcan más de la historia tan importante de Costa Rica. En el blog estamos en redes, también tenemos Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok para que puedan seguir conectados con nosotros. Nos vemos en la próxima.